Hola, hola, hoy es jueves 19 de septiembre del año 2024. Un saludo para todos ustedes, para CNC Noticias, en agradecimiento por permitirnos llegar hasta cada uno de ustedes y sus hogares. Hoy la iglesia tiene la memoria de San Genaro, que murió siendo mártir hacia el año 400, 392 más o menos, cuyas reliquias son unas ampollas de sangre que se conservan en la Catedral de Nápoles y precisamente el 19 de septiembre cada año se vuelven líquidas, ese se llama el milagro de San Genaro, es una gracia especial. ¿Por qué se vuelven así? No es porque las calienten, las manipulen, no, es una gracia de Dios a través de este santo que nos ha dejado esa manifestación a todos y a cada uno de nosotros. El evangelio de este día está tomado de Lucas en el capítulo 7, versículos 36 al 50. En aquel tiempo un fariseo rogaba a Jesús que fuera a comer con él y entrando en casa del fariseo se recostó a la mesa. En esto una mujer que había en la ciudad, una pecadora, al enterarse de que estaba comiendo en casa del fariseo, vino trayendo un frasco de alabastro lleno de perfume y colocándose detrás junto a sus pies, llorando, se puso a regarle los pies con lágrimas, se los enjugaba con sus cabellos, los cubría de besos y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que lo había invitado se dijo, si este fuera profeta, sabría quién y qué clase de mujer es la que lo está tocando. Pues es una pecadora. Jesús respondió y le dijo, Simón, tengo algo que decirte. Él contestó, dímelo maestro. Jesús le dijo, un prestamista tenía dos deudores, uno le debía quinientos denarios y el otro cincuenta. Como no tenía con qué pagar, los perdonó a los dos. ¿Cuál de ellos le mostrará más amor? Respondió Simón y dijo, supongo que aquel a quien le perdonó más. Le dijo Jesús, has juzgado rectamente. Y volviéndose a la mujer, dijo a Simón, ves a esta mujer, ha entrado en tu casa y no me he entrado en tu casa y no me has dado agua para los pies. Ella en cambio me los ha regado con sus lágrimas y me ha enjugado con sus cabellos. Tú no me diste el beso de paz, ella en cambio, desde que entré, no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con un guento. Ella en cambio me ha ungido los pies con perfume. Por eso te digo, sus muchos pecados quedan perdonados. Porque ha amado mucho, pero al que poco se le perdona ama poco. Y a ella le dijo, han quedado perdonados tus pecados. Los demás convidados empezaron a decirse entre ellos, ¿quién es este que hasta perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Simplemente una reflexión tomada del salmo que está para la Eucaristía en este día. La respuesta del salmo que es el 117. Den gracias al Señor porque es bueno. El Señor es bueno contigo, es bueno conmigo. El Señor no mira tus pecados y limitaciones. Él te mira a ti. Te conoce a ti. Te ama a ti. ¿Qué espera de ti? Que hagas un alto en el camino. Y si sabes que te estás equivocando, pues lo cambies. Eso se llama un proceso de conversión. Cree en el Señor, acéptalo y entiende el nuevo vino al mundo para condenarte. Él vino para amarte, para salvarte y para llevarte de su mano a la casa de Dios Padre. Chao, chao.